Música Bueno, hoy el tema va a ser buscar primero el reino de Dios y su justicia y muchas veces, sobre todo a los jóvenes nos cuesta buscar las cosas de Dios, buscar las cosas que son eternas porque es fácil buscar las necesidades o lo que podemos ver pero aquello que no vemos como también dice otro versículo es lo que verdaderamente perdura y lo que cuesta un poquito más así que vamos a escuchar a algunos jóvenes hablar sobre este tema Buscar primeramente el reino de Dios para mí eso significa que realmente nosotros buscamos muchas cosas y al final lo primero de todo debería ser Dios, verle y buscarle y no preocuparnos en nuestras prioridades naturales del día a día hay un versículo que dice que el reino de Dios no es comida ni bebida sino paz, justicia y gozo en el espíritu y al final es así nosotros siempre invertimos nuestras fuerzas en la comida, en la bebida en nuestras cosas naturales del día a día que al final nos preocupan y perdemos un poco el foco y la visión y también hay algo clave en la Biblia que dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás pues vendrá añadido entonces no lo hagamos por conveniencia ni porque realmente necesitamos esa comida y bebida sino por amor a Dios porque si nosotros nos encargamos de lo principal y lo primordial que es esto, el reino de Dios la salvación en Cristo el verle cara a cara creo que si nosotros nos preocupamos en eso Dios se va a preocupar de todos los detalles menos importantes de nuestro día a día piénsalo Buscar primeramente el reino es un llamado que nos hace Jesús de que lo busquemos primero a Él el reino y las cosas que de verdad importan y todo lo demás vendrá por añadidura creo que el mundo funciona para que nosotros estemos buscando siempre lo que debería venir por añadidura ya sea la vestimenta, la comida, el dinero y nos afanamos toda nuestra vida hasta el punto en que morimos y realmente nos buscamos lo que importaba que era la vida eterna y creo que lo que Jesús nos enseña es poner nuestra vida en una balanza y pensar que es lo que realmente vale porque creo que la vida es algo transitorio que no va a durar por siempre pero la eternidad es lo realmente importante y creo que es un llamado de amor que nos hace de decir la vida es muy buena pero piensa antes en la eternidad y lo que realmente importa y no centrarte en el aquí y en el ahora sino en lo porvenir piénsalo vale, buscar primero el reino de Dios es yo creo que primero es buscar a Dios eso es lo primero y para buscar a Dios pues tenemos que también dejar de buscar lo que nosotros queremos dejar de buscar buscarnos a nosotros y las cosas de este mundo las cosas de esta tierra que al final todo tiene un fin y buscar primeramente el reino de Dios pues eso es eterno y bueno luego también dice que será añadido lo que busca primero el reino de Dios es injusticia y todo lo demás será por añadido entonces también tenemos que confiar en que si primeramente buscamos a Dios luego nos va a añadir todo lo que necesitemos porque a veces buscamos las cosas de este mundo porque creemos que las necesitamos o las anhelamos porque creemos que las queremos y las necesitamos pero en verdad no así que eso piénsalo bueno yo creo que buscar el reino de Dios quiere decir por lo menos parecernos un poco más a él buscar tratar de ser como él porque a ver es una por ahí es algo muy difícil porque nuestra naturaleza de humanos por ahí a veces nos lleva a hacer lo contrario a hacer lo que nosotros queremos y a cumplir los deseos de la carne pero yo creo que buscar primeramente al reino de Dios es eso es buscar parecernos más a él buscar servirle a él morir a lo que nosotros queremos hacer o a lo que la carne nos lleva para poder cumplir el propósito que él tiene para nuestras vidas y que él nos pueda usar para lo que él quiera es por ahí y a veces es difícil porque el buscar quiere decir separar tiempo dejar cosas dejar de hacer cosas que nosotros queremos hacer para leer la Biblia orar tener un momento de alabanza y de intimidad con él pero yo creo que son cosas muy importantes y que aparte nos van a hacer bien y nos va a servir para crecer nuestra relación con él piénsalo ¡Gracias!